Un cielo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a abarcarme Pues tú lo decidiste Lo compré y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Que el que adiós me deseo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Te haré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las costas Conté lo más hermoso Que viví yo contigo Más detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a abarcarme Pues tú lo decidiste Pues tú lo decidiste Lo compré y me alejo Sin antes decirte Sin antes decirte Para mí no me importa Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las costas No te quiero morir No te quiero morir No te quiero morir No te quiero morir Sobre todas las costas No te quiero morir 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 De donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte De donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Yo te quiero morir, sobre todas las cosas